hoy hemos conseguido la soda de los animes jatar mune jatar mune es la cola que toman los animes pero es muy curiosa la pueden conseguir en cualquier tienda de conveniencia nos costó 120 yenes y bueno sacamos el plástico y va a tener otro plástico ven esto aquí en japón es muy difícil conseguir basureros así que yo siempre llevo mi bolsito igual son mi basurita o en mi mochilita ok ahora vean aquí tiene como una bolita es de vidrio se escucha y la botella también es de vidrio ok espero que se escuche lo que van a hacer es coger así y aplastar dios mío pero que no tengo fuerza aquí están las instrucciones miren no sé mi tienda primero sacan el empaque luego van a coger esta cosita la van a poner aquí y aplastar si tienen un amigo díganle que les ayude yo puedo yo puedo yo no puedo yo 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 puedo naruto tanjira el de nezuko primito me puedes decir el poder de nezuko o de tanjira un poder que me dé el poder de nezuko no puedo la nezuko no tiene pero no tiene poderes el demonio ah el demonio si si eso si si un poder no no lo tienen no puedo chicos no puedo voy un minuto un minuto de su tiempo perdidos no no que juro que les juro les juro no estoy mintiendo no estoy mintiendo mire yo me tiembla me tiembla la mano porque lo hacen tan 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 difícil ya 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 se yo se voy a ocupar la fuerza dicen que maña que más fuerza que maña maña que fuerza no puedo corte comercial yo puedo es más les quiero mostrar cómo se ve no puedo no necesito un hombre no lo necesito no necesito un hombre primito quiero hacer el vídeo no quiero a ver te ayudo? si pero no tapes la botella ya primito suéltale y digo que fui yo vieron? lo pude hacer yo solita que cool no? jajaja y eso es todo esta muy rica es como que dulcecita gaseosita y me dejó temblando me dejó temblando oye gaseosa la pelotita no se sale arigatonsayma digo 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 subemase no 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 perdones gomenasai 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 se regal perdón checkmas en la lista ya andate muy bien es complicado encontrar basureros en Japón así que aquí en las tiendas de conveniencia por lo general tienen esto si no se la llevan hasta que encuentran un basurero ya no 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 yo